esta tienda es donde hice mi compra comienza y termina aquí me ok vamos a comenzar muchachas te saluda acompañando y más con maria vamos a lo que es de trujetecheche ok vamos a comenzar primero que nada cepillos colgate compra uno te dan dos dólares de y cv límite dos veces por tarjeta Compré dos. Tres noventa y nueve cada uno. ¿Ok? En los dos es la cantidad. Espérense. Aquí tengo mi cuenta. Espérense. Espérense. Siete noventa y ocho. No utilicé ni un cupón. Aquí. Tres cuarenta y nueve. ¿Ok? Tres cuarenta y nueve. Por cada una. Seis noventa y ocho. Utilicé un cupón de un dólar. Para cada una. Y. Esta compra la tuve que hacer ayer. No hoy. Porque el cupón que yo tenía para imprimir. De un dólar. Estos. Bueno. Lo tenía imprimido. De un dólar se venció el día de ayer. Por eso la hice ayer domingo. Ya muy tarde. Por eso no les hice el video. ¿Ok? Bueno. Se me aplicó. Ay, padre mío. A ver, ahí va. Tres dólares en la compra de doce en productos para la trompa. O sea, para lavarte bien los dientitos. Y los dos de un dólar. Y los dos de un dólar de las pastas. Que imprimí en Coupons.com. Y pues después de esos cupones me queda pagar nueve noventa y seis. Nueve noventa y seis. Pero yo recibí cuatro por los cepillos. Y recibí cuatro por las pastas. ¿Ok? Al final me queda cada producto por cuarenta y nueve centavos. Si yo hubiera tenido cupones para esto. Pues hubiera estado mejor. Este. Milani. No sé si se alcance a ver. Pero es la marca Milani. Míralo bien. Está por cuatro ochenta y nueve. Cuatro ochenta y nueve. La cajita roja me dio un cupón de cinco dólares para un producto Milani. Así es de que me quedó ese cupón de cinco dólares. Se redució a cuatro ochenta y nueve. ¿Y qué pasó? Completamente gratis. Gratis, amigas. Gratis. Se bien seca es para tus labios, ¿verdad? El canijo está al revés. Miren. Ahí está chiquitita. ¿Ve? ¿Cómo ven? Sí, es para los labios. Ándale, ya me voy a poner un chula de la trompa. Pues ahí está. Gratis. Ay, voy a ser. Ay, soy. Bueno, estos. Compra dos y te dan cinco dólares de ECD. ¿Ok? Cuatro diecinueve cada uno. Cuatro diecinueve. ¿Ok? Entonces, en los dos, déjenme ver dónde largué la nota. Aquí está. En los dos son ocho treinta y ocho. La cajita roja me dio un cupón de tres dólares para Maybelline y otro de dos dólares para Maybelline. Al final, esta compra me quedó completamente gratis. Gratis. Sí, como escuchas. Completamente gratis. Y déjenme ver dónde apunté lo que me quedó de ganancia. Me quedó con ganancia. Ay, Dios santo. ¿Dónde lo apunté? Santa María, Madre de Dios. Espérense. Déjenme ver dónde lo apunté. ¿Por qué? Ay, tengo un montón de nototas. Espérense. No crean que estoy jugando, ¿eh? Ay, no te rías tú. No te rías. Ahora sí. Ok, me quedó gratis y con ganancia de un dólar y sesenta y dos centavos. Completamente gratis, chamacas. Ok. No te rías tú. Se está riendo de mí porque les estoy diciendo que no encuentro mis notas. Así que les enseño mis notototototas que tengo aquí para eso. Bueno, gratis, gratis y gratis. Yes. Estos los agarré todos juntos porque no me quedaron gratis. Pero con la ganancia que yo tuve de aquí, hagan de cuenta que me quedó mejor compra. Ok, miren. Lo que pasó. Que la cajita roja me dio un cupón de compra 20 en rasuradores o productos para que se rasuren. Pues, ya, califica esto. Pues, ahí está. Pues, esta dice compra dos y te dan cinco dólares de ECB. Ok, cinco dólares. Cuatro noventa y nueve cada una. Catorce noventa y siete en tres. Utilicé tres cupones de dos dólares para esos productos. Cuando llegaron los cupones, no me preguntes. No sé, no me acuerdo. Quedamos igual. Ok. No me acuerdo. Es la verdad. Puse tres. Ok. Y... Para completar los veinte dólares, pues, puse dos de estas. Tres setenta y nueve cada una. Siete cincuenta y ocho. Y catorce noventa y siete. Ok. Bueno. Pues, después de eso, me queda pagar la cantidad de los tres y dos, quitándole los cinco dólares. A ver, ven, yo les hago la suma, para que no nos enreden. Ok. Ahí te va. Espérate. Cuatro noventa y nueve por tres. Más tres punto setenta y nueve. Ok. Ahí está. Menos cinco en la compra de veinte. Menos uno punto cincuenta que se me aplicó de la aplicación de CVS. Menos dos dólares de estos, menos seis. Esta compra me queda por ocho dólares con cinco centavos antes de taxis. Pero, no me imprimió mis cinco dólares. El sistema, pues, no servía ayer. Acuérdense que no servía. Pues, me los hicieron así. Ok. Después de quitarme los cinco dólares de CVS de aquí, esta compra me queda por tres dólares con cinco centavos entre cinco productos a sesenta y un centavos cada producto. Sesenta y un centavos. Ok. Cada uno. Estos. Compra dos y te dan tres dólares de CVS. Ok. Bueno, yo compré cuatro. Hice la oferta dos veces. Es límite de cuatro veces la oferta. Pero, yo la hice dos veces. Ok. Bueno. En las cuatro cajas son diez. Cuarenta y siete. Se me aplicó un cupón de dos dólares en la compra de seis. Ok. Ya sea, body wash o jabones. Después de esos dos dólares, mi compra me queda por ocho cuarenta y siete. Pero, 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 yo recibí seis dólares de CVS por haber comprado estos productos. Al final, estos productos, cada uno con el reembolso de mis seis dólares, me queda por sesenta y un centavos. Por sesenta y un centavos. Ok. Son cuatro. Bueno. Pues ya te dije de todo. De esta me dieron seis. De estos me dieron cinco. De estos me dieron cinco. Y de estos me dieron cuatro y cuatro. Y ya te dije que... Ay, güey, ¿dónde quedó? Estos. Estos me los tuvieron que imprimir porque no servía. Ustedes saben que el sistema ayer estaba, pero bien loco. Igual que yo. Pero, más que yo todavía. Ok. Ahí está. Los cuatro de los cepillos. Los cuatro de las pastas. Los seis de los jabones. Y los cinco de los Maybellins. Ok. No sé cómo se te haga mi compra. Y, pues, te voy a enseñar todos los cupones. Yo rolé veintinueve dólares de ECB. Seis, cinco, 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 cinco y tres. O sea, veintinueve. Pagué de taxis. Dos treinta y ocho. Pero antes de taxis eran veintinueve ochenta y cinco. Más taxis. ¿Dónde lo apunté, madre santísima? A ver. Dejen ver, espérense. Porque ya también se me volvió a perder esta cosa. Ay, madre santísima. ¿Dónde lo apunté, Juanito? Aquí está. Bueno, pues, rolé veintinueve dólares. Y, pues, me tocaba pagar, como te digo, antes de taxis veintinueve ochenta y cinco más dos treinta y ocho. Esto es la cantidad. Pues, ahorita te la hago aquí. Veintinueve ochenta y cinco más. ¿Dónde quedaste, chiquirringo? Ay, uy, ya se me volvió esto. Espérense. Dos treinta y ocho. Es que ya saben que a mí me gusta decirles con, con taxis también. Ok. Te voy a decir cómo me quedaron incluyendo los dos treinta y ocho de taxis. Me dieron seis por los jabones. Cinco por las niveas. Cinco por los Maybellines. Ocho por las cepillos y la pasta. Esta compra, incluyendo taxis, me quedó por ocho con veintitrés. Ocho con veintitrés o por uno, ya son cuatro, cinco. Ocho, diez, catorce, dieciséis productos. Entre dieciséis productos. Ay, cabrón. O sea, no. Cincuenta y un centavo. Como, ¿quién dice si lo divido entre todos? Ok. Pero acuérdate que me quedó completamente gratis estos. Este. Ok. Con una ganancia. Ay, madre mía, ya se me perdió. Ok. ¿Cuánto les dije? Que ya ni me acuerdo. Ay, es que esto pasa cuando... Uno sesenta y dos de ganancia con estos. Pues, este, gratis. Y, pues, ya les expliqué. Si me entendieron, qué bueno. Y si no, pues, regresen el video. No me pregunten cuándo llegó este cupón porque no me acuerdo. Ni, ni, ni. Oh, y estos los imprimí y tuve que hacer la compra ayer ya tarde porque se vencieron ayer mismo. Uno, un cupón y un dólar cada uno. Ok. Bueno. Ya te enseñé todos los extra bucks y todo. Ok. Esto es todo. Me despido de ustedes y hasta la próxima. Componiendo y más con María S.B. Adiós. Adiós. Adiós.